Los procesos de transformación nos ayudan a mejorar, a entender nuestra esencia y explotarla al máximo. Por eso en Argos, desde hace más de 75 años, aprovechamos cada oportunidad. Con flexibilidad nos hemos adaptado a las condiciones del sector y hoy podemos mirar nuestro presente con orgullo. Porque somos el quinto productor de cemento más grande en América Latina y el segundo productor más grande en el sureste de los Estados Unidos. Gracias a 11 plantas productoras de cemento, 6 moliendas de clínica, 5 terminales de recepción y empaque y 15 puertos nacionales e internacionales, con una capacidad total de 16 millones de toneladas de cemento al año. Porque somos el cuarto productor de concreto más grande en Estados Unidos. Y contamos con 300 plantas, con una capacidad total de 14 millones de metros cúbicos de concreto. Porque cada día creemos en un nuevo país que ayudamos a construir. Gracias a nuestra presencia en todo su territorio. Líderes en cemento, con una capacidad de producción anual de más de 9 millones de toneladas en todas las plantas del país. Líderes en agregados, con más de 5 millones de toneladas producidas al año. Líderes en atención al cliente, con cuatro modernos centros dotados con la última tecnología, que permiten programar los pedidos y realizar las entregas de forma ágil y oportuna. Hechos que demuestran nuestro compromiso con lo que hacemos y nuestro liderazgo en la industria de cemento y concreto premezclado. Inyectándole dinamismo al sector constructor, siendo protagonistas de su desarrollo. Con una presencia en el 65% de las edificaciones que actualmente se construyen en Colombia. Participando con más del 90% del concreto utilizado en las obras de infraestructura. Suministrando más del 90% del concreto para los pavimentos de las carreteras a lo largo y ancho del país. Aportando en los últimos cinco años, más del 70% del concreto empleado en la construcción de túneles que hoy unen a los colombianos. Estando presentes en el 100% de los proyectos hidroeléctricos y térmicos en construcción. Y contribuyendo con productos de alto desempeño para las principales obras de saneamiento que actualmente se construyen. Cifras que ratifican que en Colombia somos los número uno en cemento. Concreto y agregados. Siendo fieles a un modelo de negocio centrado en el cliente. Buscando satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Un modelo de negocio económicamente viable y sostenible. Respetuoso con las personas. Amigable con el medio ambiente. Comprometido con el planeta. Que siempre piensa en el bienestar de la comunidad. Que hace del aire un valioso tesoro. Y está en constante búsqueda de la calidad y la innovación en productos y procesos. Es por eso que hasta hoy hemos atendido efectivamente el mercado de la capital colombiana. Con nuestras plantas en Soacha, Fontibón, Cajicá y Calle 80. Una completa flota de equipos para el transporte y la entrega del concreto. Y una sólida infraestructura de abastecimiento de agregados desde nuestras minas de Guayabetal y Saldaña. Garantizando estar a la altura del crecimiento de Bogotá. Siendo parte de la construcción de una mejor ciudad. Siendo líderes. Y seguimos creciendo. Porque queremos superarnos cada día. Por eso hoy cumplimos un nuevo sueño. Uno que tiene nombre propio. Así, con la planta de Puente Aranda, seguimos reafirmando el compromiso con nuestros clientes. Y mantenemos el liderazgo de nuestra marca en diferentes mercados. Con ella evolucionamos para asumir los nuevos retos que desde ya nos trazamos. Porque no nos detendremos. Porque en Argos siempre hay una nueva obra.